El tema del alcoholímetro no es un tema recaudatorio, no es un asunto que implique violentar las libertades de los morelianos. Lo que buscamos es esto, preservar la salud, la integridad, porque muchas veces pagan los que menos deben. Como es el caso. Como es el caso. El muchachito estaba en un lugar equivocado, a la hora equivocada, y en ese sentido tuve la mala fortuna de cruzarse con esta persona que le fastidió la vida. Afortunadamente, digamos, está vivo para contarlo. Y se justifica a los alcoholímetros. Y se justifica a los alcoholímetros. Entonces, hemos dicho que hay una estadística clara de una reducción del 30%. Quiero decirte que desde el punto de vista técnico también hemos ido avanzando.